ah madre que como poncharon a este huevo ah yo fui a aquella pelada usted? ah no pero ya también está ahí con la cámara ahí fue pucha ah la alcance a grabar ay dios ay las motos ay dios ese apartamento de allá vea vea el apartamento de allá el apartamento de allá estaba ahí el vigilante estaba ahí se vino allí se daron las motos tapadas cogió el vigilante el vigilante lo cogió eso dice el vigilante lo cogió llegando a la esquina llegando a la esquina el apartamento de allá ahí llegando a la esquina los de abajo están bien que si no hay nadie sal toca la palacio sal toca la palacio el vigilante las motos las motos